¿Qué tal, Legión? Espero que estén muy bien. Bienvenidos. Esto es Para Nada Normal, el podcast. Un espacio donde hablamos sobre temática paranormal, misteriosos, horror, todo ese tipo de temas que a ustedes les gusta. El día de hoy estoy acompañado por Jefferson. ¿Qué tal, Legión? Y Moshe. Buenas. Estamos, bueno, a la fecha que estamos grabando eso, estamos en los primeros días de octubre. A mí siempre me dicen, Julio, ¿qué vas a hacer para octubre? Y aunque hay muchos planes, hay un tema en particular que siempre me preguntan. Obviamente, las personas que no viven de esto, les gusta hablar sobre horror. Y en eso están las películas. Entonces me preguntan, ¿qué películas recomiendo yo? Y para eso, pues, tenemos una simple pregunta, la cual ellos ya conocen. Pero se las voy a hacer hoy y obviamente yo les voy a dar mi recomendación también. Entonces, mi pregunta. La pregunta número uno es, ¿cuál es su película de terror favorita? Jefferson. Me la pones muy difícil, pero yo te diría que hereditario. Hereditario. ¿Por qué? Porque en esta película se meten en algo que no conocen. O sea, la familia lo hace por un dolor que tiene y en ningún momento ellos saben qué va a pasar. Solo lo hacen por seguir el corazón. ¿Pero hacer qué? Lo que hacen, 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 pero el público, ¿sí? Lo que pasa que en la familia pierden un miembro, que es la hija, y la mamá se pone a tal punto, bien mal, que decide hablar con una especie de bruja para que la comunique con la hija. Ah, ok. Es como de mediums, digamos. Ajá, correcto. Entonces, obviamente al meterte en un territorio que tú no conoces, que es como brujería y como tú dices medium, no sabes qué hacer, qué no hacer. Entonces la familia se mete en cosas que no entienden. Y eso es lo que a mí me encanta. Ese es el meollo de la película. Correcto. Ok. ¿Muché? La respuesta ya la tengo en la punta de la lengua. Es Nightcrawler. Nightcrawler. ¿Por qué? Porque se trata de un camarógrafo de televisión que comete los accidentes para grabarlos y ser el primero y ganar mucho dinero. Ok. Y esa película me encanta porque por la actuación, la música, la ambientación, se ve muy psicópata el protagonista y me encanta esa película. Ustedes sabrán, o las personas que me siguen, que nosotros vamos muy seguido al cine. O sea, cuando les digo muy seguido es por lo menos de dos a tres veces a la semana. Ajá. O sea, dos, tres veces al mes. O sea, vamos a una película semanal quizá. Y aparte las películas que nosotros vemos. Entonces sí tenemos como que un conocimiento un poquito amplio. Una película que este año me sorprendió fue Cuando acecha la maldad. Es una película argentina. O sea, eso es lo que me sorprendió primero. No digo que en español no hayan películas de miedo buenas. O sea, muy buenas. Pero Cuando acecha la maldad es una película que de golpe empieza y es una cosa tras otra, tras otra. Es sobre una maldición en una aldea, en un pueblo. Una maldición que hace que la maldad de las personas fluyan. No es película de Sofi, no es película de algún virus. Pero se va extendiendo, extendiendo, pues hasta que pasan cosas bien macabras. Pueden verla, veanla, cuando acecha la maldad. Pero ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuál es su personaje de terror favorito? Ya hablamos de la película, ¿ya? Pero puede que en la película no haya un villano como tal. Sí, correcto. Pero ahora les pregunto, ¿cuál es su personaje de terror favorito? Entiéndase Jason Borges, entiéndase... Ah, exacto. El payaso. El payaso. Pennywise. ¿Cuál es tu personaje de terror favorito, Jefferson? No sé si te acordaste... Aquel que se mete en los sueños. Ajá. Freddy Krueger. Freddy Krueger. Es muy bueno porque... ¿Qué puedes hacer en un sueño? O sea, que te llegue a atacar. Así como en la película, no sé si te recordaste, Dream Escenario. Correcto. En la cual la gente soñaba con alguien y no podían... Incluso la temían a la persona en la vida real por cuestiones de que no podían hacer nada en el sueño. O sea, sí o sí tenía que pasar. Eso es lo que a mí me alteraría muchísimo y por eso me da muchísimo miedo Freddy Krueger. Freddy Krueger. Sí, para mí sería Freddy Krueger como tal. ¿Muché? El más común, Pennywise, porque... Pennywise. ¿Pero cuál de los dos? Porque, ¿se acuerdan? Está el de la serie, ¿ya? Y está el de la película. El de la película de 2018. Ah, la nueva. La nueva, ok. Porque cabal se convierte en tus pesadillas, se convierte en tu verdadero miedo. Y eso es lo que más me da miedo. Lo que me recuerda Pennywise es a la mamá de Coraline. Sí, sí. Es casi lo mismo. Es como un ente para la atrapartación de los sueños. Es casi lo mismo. Pennywise. El que yo lo voy a decir, no sé si me voy a escuchar mero hipster, porque no me salgo del mainstream. A mí, el personaje de terror favorito es el malo de las películas de destino final. Es la muerte. Literalmente. Es la muerte, literalmente. O sea, si ustedes se ponen a pensar, y si han visto las películas de destino final, véanlas. No hay un asesino como tal, pero la muerte está atrás de ellos. Y llega un punto en que sabes que está en la habitación, porque hay algún ruido, porque algo se mueve. Y va cobrando las vidas. Pero en ningún momento, o sea, es una película que sí tiene un malo, pero ese malo nunca sale a cámara. Ya simplemente es la sensación, y eso, de no temer a alguien físico que te está captando por el Freddy Krueger, es alguien que está quemado, ¿no? Pennywise es uno en forma de payaso. Pero, ¿cómo interpretan ustedes a la muerte? Y eso es lo que me gusta, porque en las películas de destino final, porque lo que yo sabía, le iban a dar una interpretación, o sea, un chavo vestido de sotana y todo, pero después optaron a que simplemente fuera la sensación de la muerte. Y es el mismo asesino en los cinco. Pero les tengo una sorpresa, Legión, porque estas preguntas que hicimos no se quedan solamente así. Así que nosotros como equipo, y gracias al apoyo de la Comic Con Guatemala 2024, salimos a la calle a preguntar justamente al evento de la Comic Con. Jefferson y Moshe se tomaron la tarea de preguntarles a ustedes que estuvieron en este evento justamente estas dos preguntas. ¿Cómo la pasaron? Ah, bastante genial. Increíble. Una comunidad muy bonita, de verdad que me encantó bastante. ¿Sí te gustó? La gente contestó, participó. Sí, toda la gente muy amable. Y la verdad que eso es lo que a mí me sorprendió, que la gente es muy buena onda aquí. Ajá, pensaste que eran tóxicos o algo así. Sí, por lo tanto es que hay unos eventos en los cuales han dicho que hay gente mala, pero no para nada, o sea, nadie nos ofendió, nadie nos dijo que no. Todos son muy amables. Entonces, vamos a ver la nota que ustedes sacaron ese día. Hey, ¿qué tal, legión? Estamos aquí en la Comic Con, estamos muy entusiasmados. Se ve hermoso el lugar, con todos los cosplay y todo. Si ya vieron, yo soy como Maderick, de Top Gun. Así que vamos a ver que nos encontramos. Hey, ¿qué tal, legión? Estoy con... ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Espíjate que te tengo una pregunta muy especial. ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Película de terror podría ser... El Exorcista. ¿Por qué? ¿Por ser clásica? Una por ser clásica y creo que en la actualidad no hay una película que sí te transmita tanto miedo como esa. Correcto, para la época estaba, para mí, muy adelantada la época. Sí, pasa. Entonces, legión, ahí lo tiene El Exorcista. Hey, ¿qué tal, legión? Hoy estamos con... Ghostface. Ghostface. Tengo una pregunta. ¿Cuál es tu película de terror favorita? No, obviamente. Sí, es muy obvio. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sé, siento que el misterio de no ser el tipo de terror. Sí, eso es muy buena película. Pues ahí lo tiene, legión. En este momento estoy con... No sé. Mucho gusto, Ghostface. Me da una pregunta. ¿Cuál es tu personaje de terror favorito? Ah, personaje. Me gusta... Mucho chocke. Mucho chocke. Es clásico. Es muy bueno. ¿Las películas de nosotros? Sí. Ahí lo tiene, gente. Shockey es tu personaje favorito. Pues hasta el momento todo muy bonito, muy chulo. Las personas son muy amables. Se ve una comunidad muy preciosa. No sé si el audio me está ayudando, pero ¿qué tal vas tú, Mosh? Se ve hermoso. Ya los cosplays están increíbles. Ya me tomé muchas fotos y ya nos pidieron una foto. Así que a continuación vamos a ir a entrevistar a algunas personas. En este momento estoy con... El espantapájaro. El espantapájaro de Batman. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la película que más miedo te ha dado? La de... ¿Cómo se llama? Bien, estrés. Bien, estrés. ¿Y cuál es tu favorita? Mi favorita, el padrino. Muy buena. Muy bien. Ahí tienen, legión. Entonces, legión, ahí lo tienen. Yo desde aquí me despido. La Comic Con estuvo muy bonita. La gente es muy amable. Todo muy precioso. La gente, la verdad, que es lo que me va a impresionar. La comunidad es muy sana. Nada tóxica como me la esperaba, la verdad. Así que ese es un punto que me la era muchísimo. Y yo me despido aquí con... Mosh. Y gracias por invitarnos. Que sí, me encantó por el día de su aniversario. Y como dice Jefferson, las personas son sanas. Me encantaron sus cosplays y todo. La verdad, se mira que la gente sí quiso participar. La bulla, pues, obviamente había ruido, cosas que no podemos. Pero la verdad, sí, lo que cuenta la gente, pues, o sea, la gente tiene muy arraigadas las películas de terror. Y saben que es lo muy fiero. Correcto, lo saben, lo saben. Y agradezco un montón a la gente que, pues, reconoció a Jefferson y Moshe, y les pidió fotos y todo. Porque de verdad, quiere decir que este trabajo les está gustando. Este fue el tema de hoy en Para Nada Normal Podcast Películas de Terror. Si quieren recomendar alguna, pónganla aquí abajo en la descripción. El video no termina acá, simplemente estoy dándole cierre a esto. ¿Por qué? Porque adicional, bueno, para las personas que, pues, ya se van, que solo querían saber lo de la temática paranormal, pues, muchísimas gracias por haber visto el video. Claro, muy pronto. Pues, los vemos la próxima semana, etcétera, etcétera. Y los quiero un montón. Bueno, el siguiente, aparte del video, ¿por qué? En la Comic Con 2024, esto ya fuera de lo normal, de lo paranormal, mejor dicho, hubieron invitados, los cuales ustedes pudieron registrar. Les voy a poner ahora, en este momento, las imágenes de los invitados. Miren, estuvieron prácticamente a la par de ellos. Sí, literalmente los teníamos a pasos. Ah, los tenían a pasos. Y la verdad, el video no tiene desperdicio. Entonces, vean las imágenes que Jefferson y Moshe fueron a captar para ustedes. Los personajes tienen en común la voz de Humberto Vélez. Démosle un fuerte aplauso a Humberto Vélez. ¡Humberto Vélez! ¡Ah, no sabés qué? ¡Gracias! ¡Esto, es como que es! ¡Ya cortan eso! ¡Cinta eso! ¡Cinta eso! ¡Cinta eso! Pues, eran los que se quedaron en la cabeza de la gente. Y por eso, Disney me volvió a llamar, porque la gente no aceptó nunca los malos, ¿no? Y ahora, los verdaderos nuevos son los que estamos haciendo nosotros. Traje otra vez al reparto completo, excepto los que se habían muerto, por supuesto, y los que se habían retirado, algunos están en la cima. Y, desgraciadamente, la señora Nancy McKenzie, que hacía la voz de marcha, se nos murió también en el camino. Y bueno, desde aquí vaya un reconocimiento a la gran Nancy McKenzie. ¡Un aplauso hacia el cielo! ¡Aplausos! ¡Excelente! ¡Aplausos para Brandon! ¡Brandon! ¡Aplausos para Walter Jones! ¡Es un primer invitado a Joaquín, con tres años! ¡Y vamos a tomar las fotografías! ¡Brandon! ¡We're gonna take some pictures! Hola, 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 ¿cómo están todos? Guatemala Muy feliz de estar aquí, mi primera vez en Guatemala Gracias por recibirme Hola, me llamo Mercedes Soy tu gran fan de The Voice Y tengo una pregunta ¿Qué tal se sientes de parte de The Voice? Bueno, yo he aprendido mucho sobre la actuación Porque el cast de nosotros es internacional Tenemos actores de Inglaterra, de Australia ¿Cómo se dice en New Zealand? Nueva Zelanda Nueva Zelanda de Irlandia Irlanda de Israel Tenemos actores de toda parte del mundo Y todo el mundo tiene sus truquitos diferentes Cuando está haciendo su papel Entonces, para mí, yo he aprendido tanto Estar en el set Y calladito observando a Butcher Cuando está cambiándose a hacer un sim contra Homelander Aunque yo no esté vecino, me gusta ir a mirarlo y aprender Y uno siempre cuando está ahí, a mí, yo amo la actuación Uno cuando está ahí, uno aprende diferentes trucos Para yo también ahora usarlo y ser mejor actor también Para mí, eso ha sido una tremenda escuela Excelente Pues sí, la verdad, un gran evento Yo, pues, desgraciadamente por otras cosas no pude ir Agradezco nuevamente a la gente de Comic Con 2024 Por abrirnos la puerta Y, pues, por haber vivido esta experiencia Que aunque yo no pude estar Ahí anduvo Jefferson, estuvo Moshe, estuvo Jonathan Luna Y, de verdad, los demás pudimos haber ido Pero simple y sencillamente, pues, por tiempo Y por agenda, no pudimos Pero creyeron esas muy bonitas imágenes Que, pues, la verdad, yo he visto muchos videos en TikTok Pues no se ven así de bien O sea, no estoy desprestigiando los videos de los demás Todo lo que está bien Pero los demás se encargaron, pues, de grabarse ellos ahí Y, pues, que ustedes hayan tomado el tiempo de grabar a cada uno Pues, súper bien Muchas gracias, Comic Con, por la invitación Y, pues, algo más que decir Pues, que el evento estuvo muy bonito La verdad, que una comunidad muy preciosa La gente es, con huevo y repito Es que, de verdad, me encantó Se aportaron muy bien Muy amable Y los invitados, que también son bastante amables Estuvo muy bonito la Comic Con Y muchísimas gracias por invitarnos, de verdad Que, gracias por invitarnos a la Comic Con Estuvo hermoso, como dice Jefferson Y, gracias, de nuevo Entonces, nos vemos Muy pronto, muy pronto Chao Amén Gracias.